Para rendir un homenaje a José Jerovácio Artigas, tiene la palabra el diputado Julio Solanas. Gracias, Presidente. Primero, reivindicar que este Congreso de la Nación hay un proyecto de ley que tiene media sanción donde su artículo primero instituye el 29 de junio de cada año como día de la declaración independentista de toda dominación extranjera en nuestro territorio. En conmemoración a la Asamblea de Diputados del Congreso de Oriente del 29 de junio de 1815, declarada en la actual Concepción del Uruguay de la Provincia de Entre Ríos. Esto fue votado por este Congreso, Presidente, ha pasado al Senado y no se ha materializado como ley, pero este Congreso meritó decididamente la construcción de este proyecto de ley de reconocimiento al 29 de junio de 1815. Muchísimos diputados, después de aquel momento, quiero rendirle un homenaje al diputado Tomás, que me dijo que esa parte de la historia no la conocía, Daniel Tomás, que no la conocía y que se había enterado por la exposición de algunos compañeros aquí en el Congreso de la reivindicación de este hecho, esa historia no reconocida por la historia argentina. Aunque hemos avanzado, Presidente, hace poco mi nieto, que es buena escuela pública acá, me recitó un poema que tenía como protagonista esencial las consejeras de la ciudad de Artiga. Creo que hemos avanzado en las escuelas públicas, se ha instaurado la posibilidad de transmitirle a los jóvenes de la República Argentina esta historia no contada. Esto implica la reivindicación a un libertario, a un hombre profundamente revolucionario, que declaró en el arroyo de la China, hoy, con el señor del Uruguay, el primer Congreso de Oriente que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, que dio el primer espaldarazo al grupo libertario independentista, emancipador. Algo que inspiró a Artiga fue la Asamblea del año 13. Se logró allí la reforma agraria, donde se le concedió a Neros y Mulatos parte de la tierra para trabajarla. Donde se abolió el llanaconazgo, que era parte de la construcción de la esclavitud en esta región, en esta zona. Y el testimonio de esto es que las provincias, entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, sin Montevideo, Santa Fe y Córdoba, declararon la independencia antes que el 9 de julio de 1916. Hay testimonios concretos que Artiga, cuando es invitado, manifiesta, que se había declarado la independencia un año antes en la Liga de los Pueblos Libres, arriba en el Consejo de Uruguay, por estas provincias. Queremos reivindicarse de hecho histórico y obviamente también la concepción federal. Este Congreso se sionó como a la bandera azul y blanca, pero con una cuestión vertical de una bandera roja, de una línea roja, de un pedazo rojo, que era la concepción clara de defender el federalismo de estas tierras. Y esto implicó decididamente una historia no contada, que es muy reivindicada en toda la Mesopotamia. Acá hay correntinos, cordobeses, antafesinos, enterrianos, que en sus plazas lucen la figura de Artigas como un libertario, fundamentalmente como un hombre que construyó en libertad decididamente los derechos de los hombres en esta región. Un hecho significativo es el hecho del éxodo de Montevideo. Allí fueron 15.000 gauchos, mujeres y varones, negros, que en el campamento de Ayuí reivindicaron el prototorado de José 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 Artiga. Lo hicieron en la convicción que estaban ganando derechos, fundamentalmente en contra de la oligarquía y los terratenientes de esa época. Por eso, señor Presidente, le agradezco a este cuerpo esta posibilidad de rendir un homenaje a José 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 Artiga, libertador latinoamericano y fundamentalmente emancipador de los pueblos libres. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.